Bueno, y yo continúo aquí como siempre con mis recetas naturales. Bueno, ustedes ya saben que pues esto viene prácticamente de herencia de mi abuela, bisabuela, mi padre, que ellos, no era que se dedicaran a eso, pero ellos sí ejercían todas estas cosas a los amigos, a las personas allegadas que rezaban el pito, que rezaban la culebrilla, que curaban los niños cuando se estaban muriendo, cuando tenían problemas de sutera, o mal de muerto o cosas así, que eso es muy, muy en los pueblos aplicado. Y aquí en la ciudad muchos niños se mueren porque los médicos no creen en eso. Bueno, ya ahora hay médicos especializados en eso, pero muchos niños mueren porque no hacen aquellos remedios, simplemente se dedican a darle antibiótico a otras cosas. Bueno, yo no ataco ninguna medicina, pero estos antibióticos solo debilitan el sistema inmunológico de los niños y no atacamos la parte principal, que es todo lo que es la flora intestinal, el pechito abierto, el pechito abierto, ¿qué es lo que pasa? Cuando los niños se golpean, se les abre el pecho y la comida no tiene un proceso, pasa casi que derecho. Por esto es que los niños tienen una diarrea espantosa, después empiezan a oler terrible porque la flora intestinal empieza a salir y es un olor fétido. Entonces, todas aquellas cosas son ciertas. Bueno, yo me voy aquí con uno de los productos que la gente me preguntó. Ana Belén, mire que mi esposo no duerme bien, que mi hijo tiene problemas, que es alterado, nervioso, que a todas horas vive en un estrés la cosa más espantosa, que no sé qué, bueno, eso me comentaba un montón de cosas. Yo que le doy a mi esposo que llega como si le hubieran picado los alacranes, que no sé qué, no hay qué más. Miren, remedios. Aquí tenemos. Valeriana. Recuerden que no les aconsejo que compren las gotas de valeriana. Les aconsejo que tengan esto y les den una aromática. Esto llega, cogen y la ponen en infusión y les dan la aromática. Pueden endulzarla con miel de abejas, con un pedacito de panela, con lo que ustedes quieran. Le pueden agregar unas goticas de limón para darle un toque. Fuera estrés para los esposos o las esposas o los hijos. Recuerden que esto se puede dar a partir de los 10 años. Antes, pues no es muy aconsejable, a menos que sea muy poquitica cantidad para los niños para dormir. Les colocan solamente una hojita así. Pero si ya es para una persona adulta, ya podemos utilizar esto. Bueno, entonces, propiedades de la valeriana. Yo les dejo mirando ahí la matica mientras les voy leyendo. La valeriana es considerada eficaz para tratar insomnio, disminución del estrés, inquietud, depresión, convulsiones, temblores leves, epilepsia, trastornos de todo lo que tenga que ver con las personas cuando tienen mareos, todas aquellas cosas que dicen, ay, tengo un mareo, ay, tengo un vértigo. Eso se llama los trastornos. Síndrome de fatiga crónica. Las personas viven, mejor dicho, en una fatiga espantosa. Esto es espectacular. Así que ahí lo tienen. Dolor muscular y de las articulaciones. También ayuda porque, ¿qué hace? Se extrae el ácido viejúrico que es el que produce esto. Para la astritis, cuando las personas tienen migraña para el dolor de cabeza, se toman un tecito de esto y mire que a los 10 minutos, porque esto como es 100% natural, es muy rápido. Malestar estomacal. Dolores menstruales. Recuerda que nosotros tenemos el problema de los dolores menstruales. Pues mire, aquí tienen otra aromática para los dolores menstruales. Síntomas de menopausia. Cuando nosotros llegamos por ahí a los 50 que nos da la menopausia, bueno, todavía no he llegado, pero esperemos que lleguemos. Esto es genial, ¿oyó? Alteraciones hepáticas. Todas estas cosas las cura o las ayuda la valeriana. Así que ahí tienen. Entonces, ¿qué necesitan? Simplemente hacer una aromática. O esto se puede picar en la ensalada. Ustedes cogen, recuerden siempre lo que les estoy diciendo. Tienen que lavar las hojas con vinagre porque esto trae parásitos que siempre están en las hojas verdes por la clorofila. Entonces, los parásitos se alimentan de clorofila y por eso es que ellos están prendidos siempre a todo lo que es verde. Miren, entonces simplemente si ustedes la van a utilizar para la ensalada, la lavan muy bien y hacen esto. La pican en tiritas y la devuelven con la ensalada. No necesariamente tiene que estar enfermo. Y esto le da un toque a la ensalada exquisito. A veces me preguntan a la gente, ¿y qué ensalada tan rica? Si supieran que yo les pongo puras aromáticas a la ensalada, es así. Por ahí hay mucha gente que ha comido en mi casa y pregunta, ¿qué le he hecho a la ensalada que está tan deliciosa? Aromáticas, eso es lo que les pico, aromáticas a todas las ensaladas. Así mantengo a mis hijos tranquilitos. No, mentira. Pero sí, es en serio. O sea, mantiene la tranquilidad de las personas relajadas completamente. Y no produce ninguna adicción porque es 100% natural. Así que ahí tienen. Bueno, aquí está. Para una señora que me preguntó que tiene quistes, quistes en la matriz. Entonces, miren, es increíble. Esta mata se cultiva en todos los jardines. ¿Sí ven? Se llama el trevo. Sencillo. Usted tiene problemas de quiste. Durante 15 días va a hacer el tratamiento. Normalmente son 15 días un tratamiento. Todos los días va a tomar una, dos. Bueno, con permiso, matica, se me olvidó pedirle permiso. Recuerden que las matas tienen vida y hay que pedirles permiso cuando uno les va a coger una hojita. Miren, esto. Hacen una infusión y se la toman. Es increíble. La gente no creía antes hasta que yo les di la receta. Con esto bajan los quistes. Ojalá yo hubiera sabido hace mucho tiempo, ¿no? Pero hasta ahora que estoy investigando los libros de la abuela es que me he enterado y lo he probado en muchas personas. Muchas personas que van allí y me comentan. Le digo, mire, esto, esto. Me llaman y me dicen, mire, Anabel, en mi periodo boté unas bolas. Me dolió muchísimo. Pero boté unas bolas que eran espantosas. Esos son los quistes. Eso es lo que uno bota. Lógico que les va a doler porque eso para salir duele. Pero van a botar los quistes y se van a evitar eso que tiene que ir uno a la clínica, le limpian. Le hemos dicho, horroroso. Guau. Bueno, esto es muy fácil de cultivar. Mire, estas yuquitas, mirelas. Estas son las yuquitas que nacen y de ahí usted se forma un semillero y tiene siempre su mata en la casa. Ella es una mata muy fácil de cultivar. Solamente requiere buena agüita y ya. Se mantiene linda. Mirela, esta es la yuquita de los tréboles. Mire, aquí incluso me floreció. Eso dicen que es de buena suerte. Pues yo creo que sí porque a mí me va muy bien en todo. Todos mis proyectos siempre han salido gracias a mi Dios. Bueno, ya. Ahí tienen. Hemos terminado por hoy con recetas. Y ahora nos vamos con jardinería a ver si alcanzamos a hacer. Porque el tiempo vuela. Bueno, voy por acá. Bueno, ¿cómo se cultiva la planta de orozula? ¿Dinero o jade? Mire, es muy fácil. Estas hojitas que se le caen a la mata. No sé si ahí en el blanco se vea mejor. Estas hojitas que se le caen a la mata. Sí, perfecto. O pongo algo oscuro. O ahí está bien. ¿Sí está bien? Sí, perfecto. No se me mueva de ahí, por favor. Esas hojitas, ya les digo cómo las van a colocar, cómo se prepara la tierra. Y mire lo que pasa. Mire ahí. ¿Alcanzan a ver? Yo voy a tratar, yo voy mirando la cámara ya y voy moviéndola para que vean. Mírala. Perfecto. No se me mueva de ahí. Mira. ¿Sí ven? Ahí ya está naciendo. Ella nace, es de ahí. Mírala. ¿Sí ven? Y ahí le pueden hacer varias matas. Así se cultiva. ¿Cómo se tiene que preparar la tierra? Allí nos vamos para hacer eso. Aquí tengo esto. Tengo capote. O sea, tierra común y corriente. Miren. Ya. Ahí está. Ahora nos vamos con arena. Mitad y mitad. ¿Vieron? Cogemos eso y lo revolvemos. Que quede revuelto. Necesitamos de los dos productos porque mucha gente los siembra solo en arena y la arena no retiene las vitaminas de la planta. Entonces las saca, las pudre y no las deja retener. Y entonces por eso es que la mata no progresa. Después de tener esto ya combinadito, buscamos un materito pequeño. Mírenlo. Así. Y agregamos la tierra. ¿Listo? Ya teniéndola ahí, ¿qué hacemos? Esta hoja la coloco así. Puedo colocar tres, cuatro, cinco hojas dependiendo de lo que usted quiera hacer. Así, vean. Mire, recuerden. Boca arriba. Así. Y ya. Esta es la que ya nació. Y la dejan quietica. Le agregan poquitica agua. No va a ir a... El chorro. No. Mira, la forma de regarla. O sea, por acá tengo agüita. Ya se la llevaron, pero no importa. Voy a coger esta. Mire, la forma de regarla es esto. Muy poquitico. Ya. Listo. Eso es todo. No más agua porque si no podrimos la hoja y no nos nace la matica. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, ahí tiene. Miren, esta matica que se llama rosula, jade o planta del dinero es de la familia de las suculentas. Las suculentas, miren, esta también es una suculenta. Esta se utiliza para el dolor de oído. Simplemente agarramos, abrigamos la hojita, la calentamos, puede ser en la estufa, en el horno, donde sea. Le quitamos esta entrada y la apretamos. Miren. Esto suelta un líquido, véalo. ¿Listo? ¿Lo ven? Ese líquido para el dolor de oído es espectacular. Para las personas que tienen los oídos taponados, esto le hace que la cera se suelte, salga. Cuando ustedes piensan, está el chorrero de cera saliéndoles por el oído. Esta mata es espectacular. Las personas que lleguen, cinco personas, las primeras cinco personas que lleguen al taller hoy, les voy a regalar un hijo de esta mata que es súper fácil de prender. Simplemente en la misma tierra que acabé de preparar, en la misma receta, ustedes colocan la matica aquí y tienen la mata más frondosa que ustedes se imaginen. Y además le pueden compartir al vecino. Ahí tienen. Miren, esta, bueno, yo por acá les voy a mostrar algo, mi cultivo de cactus. Miren, por acá está. Ese cultivo de cactus lo mantengo en la casa porque el cactus recoge todas las irradiaciones de las cámaras, de los computadores, de los celulares. Es, mejor dicho, de todos aquellos tipos de aparatos. Entonces, yo mantengo en mi casa, miren, ahí les voy dando vueltas, esta mata de cactus, he ido sembrando poco a poco, poco a poco, y miren todo lo que tengo ahí. ¿Cómo se prepara la tierra? De la misma manera que les acabé de enseñar. Mire, esta es otra de las familias de la suculenta. Esta mata se llama la mata de las virtudes. Es espectacular. Siempre está bella. Siempre tiene una apariencia. Siempre está contenta, como dicen por ahí. Bien, esta es de la misma familia de las suculentas. Véanla, ahí. ¿Vieron? Mire. Perfecto. Esto no necesita gran cantidad de sol. Esto es donde le dé la lucecita y listo. Aquí tengo un cactus. Mírenlo. Por acá lo dejo en la mesa para que lo enfoque así. Este cactus se cultiva. La tierra es exactamente la misma que acabamos de preparar. Toda se prepara igual. Mire, este cactus está espectacular. Importante estarlos cuidando todo el tiempo. Y aquí tengo los cartuchos. Esta se prepara de la siguiente manera la tierra para que los cartuchos mantengan florecidos. Estos cartuchos yo cada rato vendo. Cuando pronto sale semilla, cojo los trasplantos y estas maticas son a 10 mil pesos. Son divinas. Y de una mata usted hace un cultivo, la cosa más bella. Entonces, ahí tiene. ¿Cómo se prepara? Se prepara tres partes de tierra y una parte de arena y ya. Con eso lo combinan. Recuerde que la arena hace que no se apegote la tierra, no se apermase y no salga demasiado parásito. Porque si colocan solo tierra es cuando sale el parásito y ahí es donde está el problema que las matas se pudren. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Aquí tiene. Y aquí tengo mi suculenta que ya está creciendo. Esta suculenta tiene cuatro meses ya. Ahí la tiene. Vuelvo y les repito. Ella es de la familia de la suculenta. La Jade, Planta del Dinero y Orozula. Son los tres nombres que ella tiene. Entonces, mírela. Ahí ya está muy hermosa. Ahí tiene. Le doy la vueltita. Mírela. Ahí la tiene. Hermosa, ¿verdad? Bueno, como vieron es súper fácil de cultivar. Ahora yo les voy a enseñar un truco para que a ustedes no se les llene de maleza las matitas. Miren, normalmente todos tienen la mata y eso ire saliéndole hierba, ire saliéndole de todo. Sencillo. Compren piedrita blanca. No compren de colores porque la de colores tiene químicos y mata las matas, ¿oyó? Tengan en cuenta eso. Compren la blanquita normalita. Miren. Le colocan a todo alrededor la piedrita. Van dando vuelta. Miren. Este cactus lo pueden permanecer al lado de la pantalla del computador, en su escritorio, donde ustedes tengan irradiaciones con frecuencia, incluyendo en una de las mesas de noche. Le colocan un plástico debajo y ahí la tienen porque uno siempre está con el celular en la cama. Yo soy de las que me acuesto y me pongo a contestarle a todas las señoras porque en el día casi no tengo tiempo de contestar. Entonces, ustedes la colocan ahí al lado de la mesa de noche para que coja todas las irradiaciones de los celulares o la computadora y no tengan ese problema. Así que ahí tienen. Entonces, ya tenemos prácticamente todo. Mira. Tenemos ya lista. Lista. Y por ahí, ¿qué teníamos? Ah, mire este otro cactus. Mira. Divino. Y esta mata, les voy a contar algo. Esta mata es de la misma familia de las suculentas. Da una flor rosada la cosa más hermosa. Si usted la mantiene colgada, ella cuelga como un helecho. Es increíble. Baja y sube. Preciosa. Les voy a tomar una foto en la casa como la tengo y la voy a colgar en el Facebook. Y recuerden, para todas las personas que están siguiendo nuestras redes sociales en YouTube, vamos a mirar los likes que hay y vamos a premiarlos con unos regalos especiales. Ahí que ahí tienen mis queridas amigas. Entonces, a nosotros se nos acaba el tiempo como siempre. Y recuerden, mañana tenemos un programa especial y vamos a tener premios. Así que estén muy pendientes del Mundo Mágico de Anabel. Y recuerden seguirnos por nuestras redes de YouTube, Facebook, Twitter y las otras redes que están ahí colgadas que se me olvidan. Y cualquier pregunta que tengan, recuerden escribirme a nuestro WhatsApp al 310-8698-323. Y allí con gusto responderé todas sus preguntas. Bueno, hoy ha sido un día maravilloso donde nos hemos nutrido de sabiduría y además nuestro cuerpo. Así que, preciosas, espero que les haya gustado mi programa de hoy. Un besito, nos vemos mañana como siempre. ¡Suscríbete al canal!